Amigos de Archivo Digital, esta transmisión en vivo desde Villa de Álvarez. Escuche usted, esto es una transmisión para usted previo a lo que será en unos minutos más allá en el balcón central. En la ceremonia, la ceremonia del grito de independencia. En este momento, es el ballet folclórico de Villa de Álvarez, que dirige a Villa de Álvarez del Mundo, y que está haciendo actos de presencia justamente para ver los representantes. Entonces, ahí está, Gonzalo aquí, un encendido a muchos. Baja que ya va a la litra, ya no es fácil cortar el grito de varias formas, ya han confortado ese pies de va a dar. Ya os sig claquenlos de iglesia, y lo movemos allá a todo el 형o que realiza él, Este es el ambiente Ahí tenemos todo este asunto Que hoy es de fiesta mexicana Los víctores y nuestros héroes Que justamente hicieron el inicio de la independencia Esta es la luminosidad Con la que se encendió ya Con todo el ánimo para los autorados De esta ceremonia Quiero decir que a los costados de este jardín De esta ceremonia De todas las bendigas De todas las que encontramos A la vista Hay de que ya le platicaremos Y le daremos a la hora de En el ambiente emocional Y 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 en el ambiente emocional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!